¡Salud! Nahuel y Tomás. Buen día. Buen día, chicos. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Fabián, en principio quiero ir, bueno, para unos días atrás, me interesa mucho tu opinión, porque es un tema que se habló tanto, se habló muchísimo, que es el canje de bonos en dólares del Fondo Garantía de Sustentabilidad de Jubilados. Bueno, se habló muchísimo, ya hay hasta denuncias de Ocaña, volvió Ocaña, reapareció Ocaña. Bueno, pero ¿cuál es tu opinión del tema? Bien, vamos a encargarle algo a la gente, a todos los que nos están escuchando, porque la gente no está al tanto de todo esto, ¿sí? Si bien sabe lo que fue la tapa de los diarios o los canales, no sabe por qué se originó ese canje, ¿sí? Bien, bien. La semana, entre el viernes y el lunes de esa semana que se aludió, ya no me acuerdo, coge esta semana, si fue la semana anterior, o sea, estamos hablando de hace 15 días atrás, el viernes y el lunes, se vendieron en el mercado, a través de la bolsa, 270 millones de bonos para el 2030. Lo normal es que se vendan 60, 65 millones por día, ¿sí? No 272. Eso generó la disparada de los dólares de la bolsa, llámese el mismo dólar bolsa, como el control con liquidación, a valores de 405, 410. Después se juntó el ministro con los banqueros y con los agentes de bolsa, ese martes a la mañana, y anunció el canje que en un principio iban a ser los bonos Ley Nueva York, o sea, los que hacen el contado con liquidación, por bonos locales, los que hacen el dólar bolsa. Y después terminó cerrando con los organismos nacionales, no solamente el ANSES, sino con todos los organismos nacionales, que le iban a cambiar los bonos de la deuda que tienen, en dólares, a bonos atados en pesos. ¿Cuál es la diferencia? Los bonos en dólares cotizan, cambian su valor de acuerdo a dólares, ¿sí? Sí. Y los bonos en pesos atados a la inflación. En los últimos dos años, por ejemplo, en el último año, el dólar subió un 70% y la inflación un 95%. ¿Qué quiere decir eso? A ver, para ser más ilustrativo, para que la gente entienda, si yo tengo un millón de dólares en bonos, al fin del año pasado hubiera tenido un millón 700 mil dólares. Y si yo hubiera tenido un millón en el 2021, a fin del 2022 hubiera tenido un millón 950 mil dólares atados a la inflación. Entonces, hoy a los organismos esto les sirve. Les sirve porque genera más, en el fondo de garantía de sustentabilidad, el ANSES inclusive genera más importe, más capital. Acordémonos que el fondo de garantía se constituyó en 2008 con la estatización de la AFJP, que era un valor de 30 mil millones. En 2015... A mí me gusta hacer la película para que se entienda cómo es la cosa. Perfecto. Está perfecto, buenísimo. En 2015 tenía el fondo de garantía 66 mil millones de dólares equivalentes. En 2019, 22 mil. O sea, no solamente se comieron un fondo monetario, se comieron 44 mil millones de dólares del fondo de garantía del gobierno anterior. Y hoy el fondo de garantía tiene 54 mil millones de nuevo. Entonces, vos no le estás quitando parte a los jubilados. Le estás dando mayor posibilidad de mantener lo que tienen. Porque en realidad cuando vos los ajustás por inflación es mantener lo que tenés. Si no sería inflación más 2, más 3, más 5, ¿sí? Como es el tema de los créditos UBA, que son UBA más 29, por ejemplo, en el Banco Ciudad, en los préstamos personales. Eso quiere decir que a la inflación te suman un 29% anual. Una locura. Pero bueno, eso es para que se entiende. Mi posición es que es algo que al fondo de garantía de sustentabilidad le va a dar resultados positivos por lo menos 2023-2024. A ver, no es que estoy diciendo que después no vaya a haber resultados positivos. De acuerdo al gobierno que quede, yo descuento que vuelve a re-elegir el frente de todos. Así te lo digo, ¿eh? Descuento que vuelva a re-elegir. Con ese sentido tenés 2023 hasta el 2026 que van a recuperar más de lo que van a tener el tipo de cambio. Ya me estás tirando muchos títulos, perdóname, pero ¿por qué? Ya lo dijiste ahí, pero ¿por qué esa seguridad de que se va a volver a re-elegir? Mirá, si yo tengo que analizar el dato de cómo está el escenario electoral, uno va a sacar en la primera vuelta 42-43 puntos y hay que ver cuánto saca el segundo. Para mí el segundo en la general va a estar en 30 puntos. 30-31 puntos. Con lo cual, con 3.40 y 45, con más de 10 de diferencia, re-elegís. ¿Vos decís en primera vuelta? ¿Se gana en primera vuelta? En general, yo creo que sí. Por el dato que lo tiene, sí, porque lo que figuraría como la superopción moderna de los liberotarios, yo te diría que van a sacar 2 o 13 puntos nacionales. Sí. Porque una cosa es lo que te dicen los pibes hoy, otra cosa es cuando van a terminar de votar y los agarran los padres de los pibes, dicen que vas a votar algo en serio. A ver, vamos a coincidir con algo. Es normal que hasta los 25 o 30 años un ser humano sea utópico y voten por rebeldía, ¿sí? Esa rebeldía históricamente se reflejó en la izquierda. Hoy, como ven que la izquierda no propone soluciones, esa rebeldía pasó a la ultraderecha. Sí, es lo disruptivo. Pero la ultraderecha no brinda soluciones de fondo porque son más de los mismos que están proponiendo. No te fijes en la cabeza, fíjate quién está abajo, en todas las listas, y son gente que tienen dos o tres mandatos de concejales, consejeros, escolares elegidos, intendentes que pasan de uno al otro. No, 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 a ver, me parece nefasto la elección en Tucumán. Ya no estamos hablando de... No hablo de la nieta que va como candidata a legisladora, creo. Si no voy a hablar de alguna que otra publicidad. Pero mandar al hijo de un genocida directamente como candidato o como cabeza en una lista, me parece nefasto. Creo que la gente en Tucumán ya sabe lo que va a votar. Sí, sí. Fabián, ¿y qué ves? ¿Un aspaso o un candidato a dedo? Para el frente de todos. Yo creo que cuando se... Para el frente de todos. Yo creo que en el frente de todos, cuando se defina la fórmula grande, después los del resto se van a bajar solos. El ex gobernador, en 2015, sacó 38 puntos de tope, habiendo sido gobernador ocho años, y no pudo abrir una unidad básica en todos los distritos. Yo no creo que tenga fuerza electoral contra un armado en el cual intervenga Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, como quieras llamarlo, con el Frente Renovador en conjunto. Los dos tienen territorio. Fabián, buenos días. ¿Cómo andás, Tomás? Te saluda. Gracias, Tommy. ¿Cómo estás? Bien, qué gusto siempre hablar con vos, la verdad, y analizar muchas de las cosas sin ningún tipo de... En realidad, filtro, ¿no? Para decirlo de alguna forma y poder hablar a calzón quitado. Fabián, ¿qué te parece, qué análisis podemos hacer de la gestión de masa al frente del Ministerio de Economía? Te lo digo por qué. Porque, por un lado, se dice, mirá, está ordenando la economía, la macro está teniendo un orden que antes no tenía, esto a futuro va a andar bien, y otros te dicen, mirá, la verdad, la inflación no baja, a los únicos que le dan beneficio son a los ojeros, a los que más tienen, con un dólar diferenciado. ¿Vos cómo ves la gestión? Mirá, a nivel externo está bastante ordenada ya, ¿sí? Te encontraste con un descalabro en primeros días de agosto, está medianamente ordenada, ahora hay que empezar a ordenar para adentro. Aclaremos que ayer volvió el Ministro de la Junta de reunirse con Biden, con la gente del Fondo Monetario, se terminó aprobando la meta anual, lo que yo lo había dicho yo, que se iban a aprobar todas a principios de lo que hablamos allá por agosto, antes de que asuma el Ministro, y yo te dije que la meta anual se va a cumplir. Era ilógico que no se cumpla la meta anual en un primer año de nueve meses, porque al fondo tampoco le sirve. Ya llegaron los dólares a las reservas, se flexibilizaron la meta de reservas del primer trimestre y del año 2023, de 5.200 que había previsto se bajaron a 3.000, y de 12.000 a 10.000 para fin de año, y además se flexibilizaron el tema de las revisiones, en lugar de ser trimestrales, van a ser anuales. O sea, le vas a dar oxígeno al gobierno. A ver, es un acuerdo potable, es un acuerdo potable, es el acuerdo que tenemos, es el acuerdo que tenemos. Yo hubiera hecho en su momento, me cansé de decirlo por todos lados, yo hubiera hecho un acuerdo mucho más ambicioso, en el cual lo hubiera previsto hasta el mismo momento de los bonistas, todavía hice un año más de periodo de gracia, y devolver a partir de ahí a la tasa, si ellos querían al 4, pondríamos la al 4, pero es que si yo pagaba en forma adelantada, esos intereses se descontaban. No estoy hablando de quita, estoy hablando de descontar intereses. En el cual al fondo le hubiera servido, por decir, un acuerdo inédito para el Fondo Monetario, además de todo lo que brindó, porque sabían que ellos tuvieron mucha participación en el descalabro económico de Argentina, 2018-2019. Más otorgándole un crédito para una reelección a un gobierno que lo único que hizo fue llevárselo. O sea, anteriormente, ya te lo dije, se llevaron un fondo monetario y se llevaron 44.000 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que nadie sabe dónde está. Y ahí, porque mucho se dice que si Massa hace una buena gestión en economía, todos van a querer que sea candidato. Pero ahora, hoy, hay dudas de eso, digamos. Es como que, no sé si estos meses van a ser fundamentales o si realmente los efectos se van a ver más allá de la elección, digamos, en un tiempo más cercano. La realidad marca que te quedan dos meses y 20 días, 25 días, para elegir candidatos, ¿sí? Porque en lo particular yo consideraba que no era necesario ir a un apaso. Yo hubiera ido derecho a la general. Todos a la general lo que querían competir y se terminaba la historia. Porque necesitas gestionar para la gente. A ver, el número de pobreza sabíamos que iba a ser alto. Cuando todos te decían 42, 43% en diciembre, yo decía que era imposible llegar a esos niveles. De hecho, se dio un 39 de moneda, que era lo lógico. A ver, hoy por ahí estamos un poquito más altos. Pero no estábamos en 43 en diciembre. Los que te decían 43 eran aquellos que están promoviendo un estallido social sin darse cuenta que el estallido social también les pega a ellos de lleno. Porque cuando la gente sale a la calle, la gente no se fija en quién está gobernando y quién está en la oposición. Te quiere llevar puesto a todos. Son en una manga de impresentables que buscan un estallido social desde un medio de comunicación en el cual la aportan muchos como periodistas. Y la realidad marca que cuando te das cuenta no son periodistas sino que son mercenarios. Yo hablo con distintos medios de todo el país y algunos, a ver, tampoco espero que haya medios que me llamen o que me vayan, digan, venga, venga, haga un Zoom. No lo espero. Porque sé que jamás va a pasar. ¿Por qué? Porque yo no es que voy a favor de la gente, a favor de un lado. Yo cuando viendo el análisis trato de ser objetivo. Lo más objetivo posible. Tengo mi idea, obviamente. Todos la tenemos. Pero ellos privilegian la idea por sobre el análisis. Son dos cosas distintas. Yo creo que vas a tener un candidato... Entre el mes de fines de mayo vas a tener una definición de candidatos. Presidencia, vicepresidencia, gobernación. Bueno, creo que Axel hoy, por el dato que uno tiene, está cinco puntos arriba sin hacer campaña. ¿Sí? Con una campaña de medio a bueno le puede sacar 10, 12 puntos y se retiene Matanza. Y con esos datos yo te digo que, por eso yo te digo que la nacional estaría en condiciones de generar ganarla. Porque inclusive la gobernación de la oposición no sería Santini, sino que sería Ritondo que gane el espacio. Claro. Y ahí, en cuanto a candidatos. ¿Vos ves más un candidato que no genere tanta controversia o buscarías un candidato más que busque como enamorar a la gente con su discurso, con su campaña? ¿Cuál ves vos que tendría una mejor llegada? ¿Qué es lo que yo quisiera? Yo quisiera una fórmula que tenga, que sea, que pueda mostrar gestión y que tenga llegada con la gente y alguno de los dos que sea distinto. A ver, no hay muchas posibilidades de distintos, ¿eh? Yo considero un distinto Aguado de Pedro, lo puedo considerar distinto en la forma de moverse a Sergio Massa. Y yo tengo mucha más dando vuelta por ahí, dentro de lo que podrías dar. Ir con ideas locas puede ir cualquiera, pero ir con realidades y con llegada a la gente es distinto. Inclusive te voy a decir que en Capital Federal puede haber un matacazo, no en la General, sino en la segunda vuelta de la ciudad. Porque en la ciudad va a haber segunda vuelta seguro porque necesita 50% más un voto. Y en la última elección el oficialismo actual sacó 55 y no existían los libertarios. Que le van a sacar 10, 12 puntos. Entonces, en la General no, pero en la segunda vuelta de la ciudad puede haber sorpresa. Bueno. Bueno, y otro tema que habíamos hablado bastante hace unos meses, que tenía que ver con los créditos UBA. Yo a veces no entiendo bien cuál es la traba, siendo que la mayoría de los créditos están en bancos públicos. Entonces, ¿vos cómo ves ese problema y si hay forma de mejorarle la situación a esas familias? Mira, la realidad marca... A ver, vamos a decirle la realidad a la gente. Yo escribí por redes el 2 de noviembre que de acuerdo al nivel de agresiones que sufría por algunos que tenían negocios hechos por subsuelos, para sus temas personales, le alejaba del tema. Lo hice simplemente para dejar el bombardeo constante y la agresión constante. Y voy a seguir el tema y ahora se está pasando a comisión de asesores para que de todos los proyectos que hay salga uno. De todos los proyectos que hay, de acá para adelante no hay duda que es una buena ley la que viene. Ahora se está tratando de consensuar que desde agosto de 2019 a la fecha los créditos existentes se modifiquen y como se presentó el proyecto, teníamos el proyecto en la mano, recién se está trabajando, no en presentarlo sino en modificarse, creo que puede haber propiedades muy buenas para la gente. En los créditos actuales, porque ya tenés tres sentencias que dicen lo mismo y hay cinco, seis o siete más que vienen en el mismo camino, que el sistema es inviable desde agosto de 2019 y que se modifiquen vía los legisladores. Entonces no hace falta que vos esperes a que te salgan 50 sentencias, entre 5 o 10 sentencias ya es lógico que se modifique para atrás. Y a ver, los bancos no van a perder, van a ganar menos plata de acá para adelante. Ganaron en crédito de 10 años, a esta altura ya facturaron 6 veces más de lo que prestaron. Lo normal es que ganen 2 o 3 veces más en este momento, no 6. Entonces se les está pidiendo un poquito de responsabilidad con la gente y no mandar a la indigencia familias con ingresos que hoy pueden ser de 300.000 pesos. Estamos hablando de mandar a la indigencia porque empezaron en créditos. Por ahí de 30.000 pesos y hoy tienen créditos que están en 180.000 o 200.000. ¿Sí? Y una familia de cuatro personas con 100.000 pesos no come, no come ni vive. Entonces los están mandando, ya no a la pobreza sino a la indigencia, porque además tienen que pagar alquiler, realmente. En realidad están como compraron casas algunos, no todos, porque son 105.000 los que compraron contra 550.000 el total de los créditos y el proyecto debería incluir a todos los créditos, o sea, a todo el universo de deudores, no a los hipotecarios. Esos 105.000 tienen un lugar donde vivir, pero si vos compraste un auto para trabajar, no podés pagar 120.000, 130.000 pesos de un auto cuando empezaste pagando 15.000. En 4 o 5 años, es una locura. Y esa gente generalmente no tiene ingresos fijos y habría que ver, inclusive te voy a decir más, en la mayor parte del país habría que ver las carpetas y cómo se armaron las carpetas de crédito, porque generalmente de esas carpetas, entre el 80 y el 90% seguramente tiene datos truchos. Porque los entregaron a concesionarias, los entregaron a gestores y armaron las carpetas de forma tal que salían aprobadas, con connivencia de los gerentes de sucursales. No estoy hablando de un banco en particular, estoy hablando de todos los bancos. Y generalmente esas familias, había gente autónoma que no tenía ingresos demostrables, o monotributista que no les llevaba el monto y los pusieron como que trabajaban en una empresa de la zona. Entonces, estamos hablando de muchos temas en los casos. Por caso contrario, que no salga para atrás, y se va a promover una acción legal contra las leyes originales, por doble ilegalidad, originales y modificatorias. Por lo cual, que se caiga el sistema en el rubro crédito, a mí no me afecta. Tiene que ser algo justo para que la gente lo pueda pagar y pueda pagar lo que sacó. Si alguien compró una casa, no se debe vivir. No hizo un negocio comprando una casa. Una casa, la gente normal la compra para vivir. Un auto que uno lo usa, o una camioneta uno lo usa para trabajar. Los que compran y venden casas para hacer negocios son inmobiliarias. Y los que compran y venden autos o camionetas son concesionarias. La gente normal no hace negocio. Compra lo que necesita o lo que puede comprar que le permite la calle. Soy muy enfático con eso porque lo vengo diciendo desde que tomé conocimiento del tema, ya por principio de 2021. Perdón, me voy solo con el tema, perdón. No, por favor. Fabián Medina, un compañero economista. Te agradecemos mucho estos minutos y como siempre la generosidad con esta radio. Gracias Tommy, gracias Nahuel. Si yo no me acuerdo, nos conocemos Nahuel, ¿no? Yo estaba con el amigo Jorge Igrez. De ahí nos conocemos. Por eso, por eso. Eras el operador en ese momento. Estaba ahí al aire con él, exactamente. Listo, listo. Un grande. Bueno chicos, estamos a hablar. Un abrazo. Un abrazo grande, que estés bien.